Caso número 2, para lo que es casos especiales de erradicación. Ahora, ¿qué diferencia hay con el caso número 1? Si tú visualizas el caso número 1, las bases eran diferentes, ¿no? Era X, Y, Z. Ahora tenemos cuando bases iguales. Y quiero hacerlo en un paso, profe, en un pasito. Bien, mira que acá es multiplicación, ¿no? Multiplicación, acá también es multiplicación, ¿ya? Si yo aplico el caso anterior, me va a salir. De hecho, te va a salir. Pero ahora, cuando tú tienes las bases iguales, hay un método para hacerlo muchísimo más rápido, muchísimo más directo. ¿Cómo así, profe? Primero, lo primero. Lo que se repite es que si hay raíces, 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 se multiplican los índices. O sea, en este caso, tendríamos raíz de M por N por P, en este lado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las bases son iguales? Escribo la misma base y mira lo que viene, ¿ah? Lo voy a hacer acá manualmente. Mira, 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 mira. Cuando tú te toques con una raíz, repito, el exponente, tú arrancas con A, ¿no? Cuando tú arrancas con un exponente, con las raíces se multiplica. Repito, cuando tú tienes un exponente y te chocas con un índice, se multiplica. Si chocas con otro exponente, suma. Si chocas con una raíz, multiplica. Nos grabamos. Si yo empiezo con un exponente y te chocas con un índice, multiplica. Si es exponente, suma. ¿Sí? ¿Queda la idea? ¿Queda la idea? Vamos a esquematizarlo. Por eso es que aquí, mira, mira. A por N más B. Ahí está, mira. A por N más B. Hasta ahí, luego me chocas con una raíz. Por P. Por eso viene por P. Y luego viene más C, ¿no? Y terminó. Ahora, puede ser mucho más largo, como aquí abajo. Mira, mira. Voy a hacer el de acá abajo. Tú haz el de acá arriba, ¿ya? Para que tengas la oportunidad de hacerlo. Yo voy a hacer aquí abajo, ¿no? Consejo. Yo sé que este es el 1. De preferencia, consejo mío, mejor escríbelo para evitar que tu vista se pierda, porque estás bajo presión en un examen. Y yo sé que aquí está el 2, pero ya sabes, ya sabes, igual, por favor, yo te voy a pedir que lo escribas para evitar confusiones. Miren, acá escrito 2, acá voy a escribir 1 para evitar confusión. ¿Qué pasaría si en alguno se cuente fuera negativo? No pasa nada. Tú aplica lo que te he dicho, ¿ya? Veo 3 por 2, por 3, por 2, por 3. Va a salir un número grande de todas maneras. Hagámoslo por parte, ¿ya? 2, 3 por 2, 6. Por 3, 18. Por 2, 36. 36 por 3, 108. ¿No es cierto? Ayúdame, ¿ah? 108. Escribo una sola raíz. Mira, mira, qué bonito, ¿ah? 108. ¿Ya está? Ahora vamos por el X. Ya sé que todos son X. No te paltees ahí. X. Nada más X. ¿Quieres encontrar el numerito? Aplica el consejo que te he dado. Con él, si chocas con un índice, por. Si es exponente, suma. Por, suma, por, suma. Y si tiene signo, pues... Si tiene menos, pues resta, pues, ¿no? Pero, preferencia, todos, ya sabemos que todos van a ser suma. Pero si hay una resta, pues resta, ¿no? Ejemplo. 1. Empiezo con el 1, porque tiene exponente 1, ¿no? Puede ser cualquier otro número, pero yo empecé con 1. Chévere. Por 2, tengo 2. Más 3, ¿no? Porque ya voy con el exponente. Más 3, ya. Tengo 2 más 3, 5, ¿no? 5, ¿ah? Por 3, 15. Menos 2, 13. Por 2, 26. Más 1, 27, 27, 27. Por 3, 81. Más 5, 86. Profe, otra vez, profe, otra vez. Ya, mira, mira, mira. Yo quisiera escribir, si quieres, ¿ya? Pero, de preferencia, me gusta que lo trabajes mentalmente. Pero, lo hago por partes. Cuando tú choques por acá con el índice, por. Por, cuando es exponente, suma. Por, suma. Debería ser suma, pero como ya es negativo, ahí, solo ahí vas a restar, ¿no? Luego viene por. Luego viene suma. Luego viene por. Luego viene suma. ¿No? No quería escribir esto porque, mira, como que tus ojos se pierden, ¿no? Pero vamos a seguir otra vez. Entonces, 1 por 2, 2. Más 3, 5. Por 3, 15. ¿No? 15 menos 2, 13. Por 2, 26. Más 1, 27. Por 3, 81. Más 5, 86. Se acabó el asunto, ¿ven? No tenías que operar nada más. Solo tenías que saber sumar y restar. Ahora, profe, pero mire, puedo sacarle mitad, mitad, ¿no? Claro, puedes simplificar todo lo que tú quieras. No pasa nada ahí. ¿Eso se puede hacer? Sí, profe. Simplifico, puedo sacarle mitad, mitad, ¿no? Entonces, en realidad, el resultado final puede ser de esta forma, ¿no? Si le vas a sacar raíz, o mejor dicho, vas a simplificar mitad, mitad. Estamos hablando que acá te queda 54. Si no me equivoco, mitad, mitad, ¿no? Y de 86 te queda 43, ¿no? X elevado a 43. Y ya está. Con eso, has terminado la operación. Aquí tienes un ejemplo para ti, ¿ya? Respeta la orientación que te estoy mencionando en el caso número 2. Eso te va a ayudar muchísimo para las operaciones. Te va a tomar muy poco tiempo, ¿ya? Y ya está. Gracias.